Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, que da forma Que uno desfrontea La bebé nunca la pelea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Sin montarte en la patrulla Y en el escote te lo vi No es un mes, pero va a abrir Tu pedí, tu servijarro Y en la guagua te lo di Que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Un poco picantes Pero elegantes Tantas joyeras Y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, que da forma Que uno desfrontea La bebé nunca la latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo soy mi puto bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full Las motos full de gasolina Vistas o climachean Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te perdes, mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuando tú corres por la mía, relajaste Cometí que no iba a ser que daño Así me sientas extraño Yo soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ando por Santos se rondando Y en ti me paso pensando Me la disco cuando estaba guardiándome Había en otra pero le piché Déjate ver Dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos se rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guardiándome Había en otra pero le piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete mal Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras lo calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla, quita bellaquea Forma que uno desfrontera La bebé nunca rastea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Si montaste la patrulla ayer la escuta Te lo vi No es un mes pero de abril Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di Hay que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace la cosa interesante Un poco picante Pero elegante Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita bellaquea Forma que uno desfrontera La bebé nunca latea La bebé nunca latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy junto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolíga Pistas o climatea Con la guagua y ti me desfercho Que rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto corre por las mías relajarte Prometí que no iba a ser te daño Así me sientas extraño Soy el que te queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escolegados Ando por Santos se rondando Y en ti me paso pensando Era disco cuando estaba bailándome Había en otra pero le piché Dejate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos se rondando Y en ti me paso pensando Era disco cuando estaba bailándome Había en otra pero le piché Me puse las gafas las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta el dembo como azota Lúcete mal Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Lo matamos donde sea Calla y ta bellaquea Forma que uno te frontera La bebé nunca la crea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla Y el party te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito Un servicarro y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picante pero elegante Tantas joyerines Si nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta bellaquea Por más que uno le frontera La bebé nunca bailatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tengo un punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Pistas o climatean Con la guagua y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te arrastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento corre por las mías relajarte Comentí que no iba a ser tres años Así me sientas extraño Soy el que te queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ando por Santos y rondando Y en ti me paso besando Me la disco cuando estaba guayándome La vida en otra pero le piche La vida en otra pero le piche Ando por Santos y rondando Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Había en otra pero le piche Me puse las gafas las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta el dembow como azota Lúcete mala Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y te bellaquea Forma que uno te frontea La bebé nunca batea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse las esposas Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pelito, un servicarro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y te bellaquea Forma que uno le frontea La bebé nunca batea La bebé nunca batea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me junto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full La moto full de gasolina Pistas o climatea Con la guagua y ti me dice percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso besando Me la disco cuando estaba guayándome Había en otra pero le piché Dejate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Puebla que todo remix Estoy en el tase pensándote otra vez Tengo piché pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Había en otra pero le piché Me puse la gafa Me puse la gafa No getting up, on debt No luck, money in the twerk karaoke in the trunk No lad, half went for a buck And you nothing at ten See that time, but it never go back Sandwich hold, but it's greener than a wheat in the grass Five years back, I'm a cop spittin' out the sand No hay problema, no hay problema Tengo patas pa' la nota, invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota, lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca la pelea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito Tú salve el carro y en la guagua te lo di No es que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes, poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca la latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me junto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolí Gavitas o climatea Con la guagua y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía en el arte Comentí que no le iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Ando por el centro se rondando Y en ti me paso pensando No me la rinco I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, hey, hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call 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 back Déjate ver Dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar La nota invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontera La bebé nunca la pelea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Ayer la escuta y te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pelito, un servicarro y en la guagua te lo di Que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes, poco picantes, pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontera Calla, bebé, nunca la latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me apunto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolina Vistas o climachea Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuento, corre por la mía, relajarte Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese... Ayy, look who we on to something with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth Not another song on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stuck on her angelic kissing No star shopping I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, 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 learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see your face Yeah I see no movement Hear no sound Red on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space Yeah I'm sorry My mouth is my turn And the tink El culo responde Bebe no te loggas Tú eres oven Yo se to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser mate una noche Eeeeeeeeeeee Y mientras... Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ando por Santos y rondando Y en ti me paso besando Me la disco cuando estaba guayándome Había otra pero le piché Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso besando Me la disco cuando estaba guayándome Había otra pero le piché Me puse las gafas las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu horizonte Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche